Perdón, a ver si jala. Te olvidarás de mí, y hoy muy triste me quedo solo, sí. Que seas muy feliz, deseo mi amor, que nunca llores, que nunca sufras así. Escucha esa canción que escribí para ti, mi amor, con esta mi canción he venido a pedirte el perdón. Que nunca sufras, que nunca llores así. Que encuentres cariño y todo el amor, que yo te amase tu dedar. Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error. Mira, sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error. Mi amor, sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, 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 que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error. Mira, sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor y error Mira, sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor Con un poco de amor Amor que me ofreciera, no te daría mi vida, mi vida entera Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti, serías perdidas a los ojos No hay nadie en el mundo más que tú que me interese Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie más que aquí en esta vida Con un poco de amor, hoy en día sé que yo aún viva Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera Con un poco de amor que tú me dieras Yo me conformaría Yo me conformaría, yo me conformaría Con un poco de ti, serías perdidas a los ojos Amor que me ofreciera, yo te daría mi vida, mi vida entera Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti, serías perdidas a los ojos No hay nadie en el mundo más que tú que me interese Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie más que aquí en esta vida Con un poco de amor, hoy en día sé que yo aún viva Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera No hay nadie en el mundo que tú me dieras No hay nadie en el mundo que tú me dieras A veces casi listo, a veces absorbidas Y, y, y a veces, a veces, a veces, a veces, às vezes, Jerín y a veces tu avant En el cielo, a ti le pides muerte y así lo quieres vivir. En llorar, en llorar, en llorar. En llorar, desde que te fuiste te devuelvas a morar por llorar. Por llorar, por llorar, por llorar, ya no puede ver, ni puede morar. que acerca a su muerte estadorizándole tanto en verdad morirá, morirá, morirá morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad mirar hacia el cielo te verá volando te dará las gracias por estos recuerdos que alcanzan las alas que te coviciaron ahogarán sus sueños que lo despertaron morirá, morirá, morirá morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad mirar hacia el cielo te verá volando te dará las gracias por estos recuerdos y al cruzar las alas que te coviciaron ahogarán sus sueños que lo despertaron orarán sus sueños que lo despertaron